amigos buenos días aquí nos encontramos ya en el estado de guanajuato terminamos la gira por el estado de tabasco y pues no dejamos de chambear estamos aquí en una gasolinera cargando diésel a la nizanzita ya me la entregaron la teníamos en el taller y pues miren nada más la chulada de ejemplares que tenemos aquí en el remolque puro charolais amigos completamente puros son tres hembras y un macho es un lotecito para pie de cría que le vamos a llevar a un ganadero que está ya pegado con el estado de san luis potosí va a ser un largo viaje entonces pues primeramente dios todo salga bien recuerden que hay muchas personas que me ven en eeuu me contactan para que les consiga ejemplares animales 100% puros para para cría y pues aquí vamos a entregar este lote comenten amigos que opinan hay más contenido por compartirles el estado de tabasco visitamos grandes ganaderías ranchos muy muy impresionantes con animales de alto valor genético y pues vamos a estarles compartiendo todo el contenido en mis dos canales tanto en el principal como el secundario vamos a llenar el tanque para allá ya éste salía